Estamos en una finca en la zona de Santa María del Águila, tras plantar el 10 de febrero de pepino estelar. Estelar, pertenece a la generación QR, calidad y resistencia. Recomendamos la plantación de estelar en fechas de otoño y también de primavera. Es una planta con un porte muy abierto, con un buen vigor y el color de hoja es muy oscuro y llamativo. Nuestra variedad estelar se caracteriza de tener una alta calidad de fruto, con un color oscuro, bien acanalado, sin presencia de cuello y botella y un cierre petilar muy pequeño. Cuenta con un paquete de resistencia bastante amplio, incluyendo venas amarillas, amarilleo, oidio, CGMMV y un buen comportamiento frente al virus de Nueva Delhi. Si quieres conocer la variedad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Seminix y Video. Gracias por ver el video.